Nuestra invitada de este jueves, la verdad es que tuvo un uso, un accidente, fue un problema, un tropiezo, ¿cómo llamarle? Fue un pedo, Jesús. Un pedo. Fue un pedo en tu noticiero. Sí. De hecho, te traigo un pedo. Ah, mira, gracias. De monja. Ah, ya, ya, ok. Pero en el noticiero tuviste varios pedos, ¿no? Varios, sí. Varias veces. Sí, por eso estoy aquí y ya no me di un chamba y solo quedé cachingada. A continuación, digo, aparte de continuación, ¿ves? Ya se metió un pedo, eso es porque se pega. A partir de hoy en la luna será compartido, ¿no? Mariana H., Jesús Guzmán, nueva miembra del equipo. Miembra, te digo. Sabes que no, nada más platiquemos de este jueves y a ver qué pasa. Ok, no se lo pierdan, es una finísima persona. Yo también. Dos iletrados aquí en el jueves. En la luna con Jesús Guzmán. Gracias. La libramos. Ah, güey. Gracias.